Si la noticia es freaky, el Captain Joe te lo cuenta ahora en los Freaky News Yeah, este es el Good Morning Joe del 106.1, las noticias freaky, las más insólitas a las que tú te quedas Nah, no puede ser, pues mira así, entérate que esta vaca parió trillizos en una vaquería en Brasil Esto es algo que no se da muy común, es un caso bien raro Sorprendió a los propietarios de un tambor en Brasil, super freaky, porque fue un parto natural Están los tres vivos, pesaron 40 libras y una cruza entre una vaca holando y un toro jersey Según reportó el portal Millpoint En el mismo establecimiento ya hubo nacimiento de mellizos en dos oportunidades Pero es la primera vez que se dan trillizos Maybe, ¿verdad? Esto, si fuera en Puerto Rico, pues, ¿verdad? Pudiese ayudar a que el costo del litro de la leche, ¿verdad? Por lo menos baje un poco, porque imagínate, de una vaca salieron tres Pues mira, estamos even, yo creo que se pudiera bregar Oye, el Ministerio de Agricultura de San Pablo, allá en Brasil Se registró un caso de trillizos en un millón de gestaciones No es un hecho normal y cuando pasa, gana un gran destaque Porque es curioso, así admitió el profesional En este caso, las tres hembras serán fértiles Y podrán ser aprovechadas en el establecimiento para producir leche Esto es algo súper positivo, freaky Y sabes que las escuchas aquí en el Good Morning Joe del 106.1 Esto también, esto es curioso, ¿verdad? Como la gente pone en peligro su vida ¿Verdad? Repentinamente este señor, este hombre Entró a una casa en fuego solo para salvar sus cervezas ¿Ok? Este hombre del estado de Georgia Llamado Walter, Walter Serpy Eh, hermano, del estado de Georgia Volvió para salvar sus cervezas Según un Huffington Post Este incidente que se cree que fue causado por un calentador de agua ¿Ok? Ocurrió el jueves pasado Mientras el héroe de las cervezas Que no cabe duda Veía televisión Yo le dije que sacaran a los niños y todo Y yo siendo un alcohólico estaba tratando de sacar a mi cerveza Volvió a la casa Como, bueno, lamentablemente de ignorancia Y la puerta se le cerró Admitió Serpy a la estación de televisión WTFM Allá en Georgia Yo le dije que, pues, lamentablemente tenía que regresar a la casa Para sacar las cervezas Afortunadamente Serpy, sus familiares y varias de sus cervezas de marca Me parece que fueron Bud Light Salieron ilesos ¿Sí? Fueron Bud Light De hecho, tenemos el videíto Lo voy a estar posteando en nuestro fanpage Y en el website Sabes que lo puedes chequear ya mismito En unos minutos www.radiojoe106.com Es súper curioso Como este tipo Entró a la casa Solamente a salvar Sus cervezas Noticias locas Tú sabes que las escuchas aquí En el Good Morning Joe Del 106.1 Pero esta Que la dejé para el final Es súper curiosa Tú sabes que hay mucha gente Yo tengo muchos panas Que están ahí buqueados con el celular Siempre están ahí Tuiteando Facebookeando Y cuantas mil cosas hay De las aplicaciones en los celulares Hoy en día Pues mira Si tú Eres de esas personas O conoces a alguien Que Pues se pasa, ¿verdad? Todo el tiempo Está adicto a su celular No suelta el celular para nada Pues mira Abren el primer hotel de Twitter Para adictos A las redes sociales Para pasar unas vacaciones Pegados al celular Si son de esas personas Que no pueden parar De tuitear O Facebook O Facebookear Aún estando de vacaciones Este nuevo hotel Ambientado alrededor de Twitter Esto es En una provincia En España En Magalú Es perfecto Para ustedes La cadena española De hoteles Meliá Tuvo la brillante idea De abrir un hotel En donde Quienes ahí se hospedan Interactúen entre ellos Y con el personal Del establecimiento A través de Twitter Gonzalo Echavarría Gerente general del hotel Explica que es un nuevo paso Es algo moderno Que da nuestro hotel Para satisfacer Las expectativas De la gente Considerando Que las nuevas tecnologías Yo son parte De la vida cotidiana De muchísimas personas Dentro de la comunidad virtual Creada dentro del hotel También se ofrecen juegos Y distintos modos De entretenimiento Siempre dentro De las redes sociales Así que si quieren conocer Mucha gente nueva Pero a través De una pantalla De un celular Este hotel Es para ti Es para ustedes El nuevo hotel Allá en España Que es el primero En su clase Y va dirigido A velar target Adictos a las redes sociales Ya tu sabes Que todas estas noticias Freaky Insólitas Las puedes checar En nuestro website Radiojoe106.com Las puedes checar En varios minutos También En nuestro fanpage En Facebook Danos un like Facebook.com Slash Radiojoe106 Y Twitter.com Slash Radiojoe106 Ya a todas Todos aquellos Que son adictos A las redes sociales Pues mira Ahí pueden estar En contacto Con nosotros Y estar al tanto De todo lo que sucede Alrededor de tu emisora Favorita Los concerts Que van a estar Acercándose Prontamente El 16 de noviembre De cultura profética De cultura profética Junto a Demi Marley Y que va a ser En el parque Luis Muñoz Marín Pendiente aquí A Radiojoe Que vamos a estar Regalando boletos Para Island Roots Demi Marley Cultura profética También estará Danza la Raza Newton Majesty Que son talentos Del patio Yerba Bruja Y abriendo El opening act Para Demi Marley De Ghetto Youth Esto es el 16 de noviembre En el parque Luis Muñoz Marín Ya sabes que los boletos Están a la venta En PRTicket.com Seguimos con más música Aquí en Radiojoe Esta se titula Golf Rap Rocket Blasteando tu radio Aquí en Radiojoe106 Punto uno Blasteando bien Que es Culebra Estaría Metro En el 106.1 En la emisora de radio Con tu estilo de vida Radiojoe